Buenas tardes. Bueno, gracias a Manuela y a los que había organizado esta charla por la presentación y por haberme invitado a estar aquí, sobre todo a los que habéis venido ahora, esta hora, después de comer, a escucharnos hablar de hipertensión arterial. Y bueno, mi charla, lo primero que veo es que tenemos un problema. Esta charla no debería de darse si tuviéramos un método fiable y exacto y patrón oro siempre de la presión arterial. Cuando nos planteamos qué método hay que medir es que algo pasa. Hay más de uno que vale, a ver cuál cogemos, o sea, ya no estamos planteando un problema. Y el problema viene de lejos. En el año 1733 ya se estaban planteando cómo medir la presión arterial. Vieron que era muy difícil y vieron una cosa muy importante, es que había variabilidad. Cuando hay variabilidad ya no sabes qué es lo bueno, qué momento es el bueno, cuándo vale. Ya prometía la presión arterial en aquellos tiempos, ya decían que no es igual ni cada dos minutos durante toda la vida del animal. Esto traía cola y la sigue trayendo, por eso estamos ahora mismo hablando de eso. Bien, y si vamos a hablar cómo medir la presión arterial, la consulta, es como siempre la medimos. Voy a ser breve, voy a poner dos o tres diapositivas de cada parte. Vamos a hablar de la consulta, del mapa de la AMPA y luego de las pulseritas, que es un tema muy interesante, que en principio nos podría solucionar la vida, pero ahora veremos si nos la soluciona o no. En la consulta, el tensiómetro de brazo, lo típico, llega el paciente a la consulta, en un momento le tomamos la presión arterial y ya está, y a veces hasta le cambiamos el tratamiento. Pues hay que recordar tres cosas, que ya las sabemos, pero es muy importante recordarlas. Que el manguito sea adecuado. Tenemos que tener un manguito para obesos, y hay muchos obesos, y en muchas consultas no está. Eso es muy importante que esté. Luego, que el paciente esté sentado durante tres a cinco minutos. No vale echarle una bronca de cómo ha comido usted si ha tomado mucha sal, si no se ha cuidado, y tomarle la tensión. Te va a dar una tensión más alta de la cuenta. Y luego, como decía antes Matías, tomarla como mínimo dos mediciones de presión. Tomarla dos veces, dejando un minuto o dos entre las mediciones, y si son muy diferentes, pues hacer la media o tomar otra. O sea, tomar correctamente la presión arterial. Y, por supuesto, el paciente sentado y con el brazo a la altura del corazón. Esto que parece una tontería, que todos sabemos, pero es muy importante recordarlo. Y luego, como decía antes, con el caballo en 1700 y pico, es un estimador. No sabemos la presión arterial que hay a lo largo del día. Es una estimación puntual y muy variable. Es una medida indirecta, con mucha influencia, por eso han ido saliendo otros métodos. ¿Y entonces qué? Entonces, ¿qué? Entonces, pues, lógicamente salieron otros métodos. Los métodos automáticos, apareció el mapa y el AMPA, que es una muy buena idea, que aparte de darnos una buena visión de la presión arterial a lo largo del día mejor, tiene un efecto terapéutico, que ahora vamos a ver. Mapa y el AMPA. Entonces, lo primero, una pequeña comparación, antes de hablar con cada uno. Porque, teóricamente, no es lo mismo lógicamente, pero son muy parecidos. Entonces, ¿para qué sirven? ¿Para qué son comunes? Y qué diferencias tienen desde el punto de vista del diagnóstico y de la aportación a la clínica. Bueno, para confirmar el diagnóstico, diagnóstico de hipertensión aislada y enmascarada, realmente valen los dos. Valen los dos. El mapa, como sabemos, ahora veremos, tiene otras particularidades. El mapa ya para la hipertensión aislada nocturna o el patrón circadiano, lógicamente no vamos a levantar al paciente por la noche para que se haga un mapa. Luego, en el seguimiento, también son los dos muy adecuados. Lógicamente, la elevación matutina y el ritmo circadiano nos va a dar una idea mucho mejor el mapa. Y luego, el AMPA, que ahora lo veremos en otra diapositiva, es terapéutico. Mejora la adherencia y mejora la inercia clínica. Ahora veremos por qué. O sea, no es solamente cuestión de medidas, sino es cuestión de tratamiento. Bueno, como todos sabemos, las medidas de presión arterial, las cifras que se consideran normales varían según la clínica, que sabemos todos que es 14,9 en general. Mapa AMPA, 13,8 y medio. O sea, que eso lo tenemos que tener claro. Hay que ser un poquito más estrictos cuando estamos hablando, sobre todo, de AMPA, porque el mapa nos va a dar el resultado al ordenador y tenemos una ayuda electrónica con el AMPA, ¿no? La interpretación la hacemos nosotros. Bueno, y lo que decía antes, el AMPA tiene un efecto en la inercia terapéutica. ¿Y por qué? Porque cuando tú a un paciente le estás recomendando el AMPA, ya te estás preocupando más por él, le estás dedicando más tiempo. Y te va a dar, y como profesional, la inercia terapéutica la vas a hacer menos. Si un paciente está mal, vas a tomar medidas y no le vas a decir, como hacemos muchas veces, para la siguiente consulta. Y de eso hay estudios que lo dicen, ¿no? Que hay una mayor reducción de presión arterial independientemente del tratamiento cuando se utiliza el AMPA, y mejora la inercia terapéutica y el cumplimiento. Porque un paciente que se está tomando la presión arterial con el AMPA, si no nos engaña, que ahora veremos, lo normal es que haga un mejor cumplimiento. O sea, no solamente estamos diagnosticando mejor, sino que estamos mejorando el efecto de los fármacos. O sea, tiene un beneficio muy importante. Y bueno, y también, igual que recordaba antes en la consulta, las recomendaciones técnicas, siempre hay que recordar las recomendaciones técnicas del AMPA, que aunque ya la sepamos, es muy importante que jamás se nos olviden. No se recomienda los aparatos de muñeca, eso de entrada. Antes se pusieron muy de moda, ahora se utilizan menos. Son arterias distales, llega peor la sangre y tiene una mayor variabilidad. Y luego, si el aparato se cae, que es raro al que no se le cae, se descalibran y nadie los calibra. O sea, el aparato de muñeca es mucho menos recomendable. Mejor uno de muñeca que nada, pero el de muñeca menos recomendable. Luego, tomar siempre dos mediciones consecutivas, con un minuto o dos de separación. Lo ideal es tomar la presión arterial dos veces al día, durante varios días a la semana. Y bueno, siempre descartar las primeras y utilizar el valor medio. Un poquito, sobre todo eso, tomar dos medidas, que el paciente esté sentado y que no utilice aparatos de muñeca. Eso siempre tenemos que recordarlo, que muchas veces nos lo preguntan. Antes de comprárselo. Si ya se lo han comprado, ¿qué me compro? ¿De muñeca o de brazo? Pues de muñeca no. Bien, y el inconveniente, que el paciente tiene que entrenarse. Se venden muchos aparatos no validados en los bazares, que luego tienen menos fiabilidad. Bueno, en obesidad extrema, arritmias, no son recomendables. Y hay gente que le produce ansiedad. Le sube la tensión solamente de tomársela. Luego, también pueden inducir al paciente a tomar decisiones. Si está bien, no se toma el tratamiento. Con lo cual, a los varios días le sube. También es un problema. Y hay algún mentiroso, que no puede falsear los resultados. No apunta lo que le sale. O sea, que eso... Antes había unos aparatos de AMPA que te salía un ticket. Yo he visto alguno. Te salía un ticket y te tenían que traer los tickets para los ensayos clínicos. Pero eso se utiliza un poco. Ahí no te podían falsear o era más difícil. Ya tenía que tomarse a la vecina que lo tiene bien y tenerte el ticket falso. Pero vamos, si lo tienen que apuntar... Bien, eso, las pinceladas sobre el AMPA. Y ahora el mapa. También, como todos lo conocemos, un pequeño recordatorio. Y luego hablaremos de las pulseras, que ya he dicho que es muy interesante. Bien. El mapa, como hemos visto, nos da algunos valores adicionales. Como es la variabilidad circadiana, la variabilidad intrínseca durante 24 horas. Y bueno, y eso, que nos da una presión continuada cada 20-30 minutos durante todo el día. Que eso en el AMPA no va a tener al paciente tomándose la tensión cada media hora. Eso no tiene sentido. Bien. Y muy importante que nos da el patrón circadiano del paciente... O sea, la caída tensional por la noche, que es muy importante, ¿no? El paciente diper, lo normal es que la presión arterial caiga por la noche. Pero si la presión arterial no cae por la noche, es un paciente no diper, tiene un mayor riesgo cardiovascular. O si es un riser que le sube. Eso con el AMPA o en la clínica no lo podemos saber. Y eso puede ser muy importante. Solo nos lo da el mapa. Luego, también, muy importante desde el punto de vista técnico, para que un mapa sea válido, para que un mapa sea válido, tiene que haber mediciones durante las 24 horas y que al menos un 70% sean válidas. Si no, no vale. Hay que repetirlo. Que haya 20 lecturas válidas entre las 9 y las 9 de la noche, 7 lecturas entre las 1 y las 6, y que las lecturas sean al menos cada 30 minutos. Esos son los requisitos técnicos. Si no los cumple hay que repetirlos. No se considera válido. Bueno, los valores medios, como hemos dicho antes, estarían en la media de 24 horas, en 13, 8, durante el día 13 y medio, 8 y medio, como hemos dicho antes, y por la noche, 12, 7. Entonces, recordadlo que hay que tenerlo en cuenta, que es siempre más baja que en la clínica. Y lo del diper ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. Bien. Y limitaciones. Limitaciones, pues eso, que el aparato es caro, aunque ahora se va a comprar para todos los centros de salud, que requiere un entrenamiento técnico del profesional, un software, puede interferir en el trabajo o en el sueño. Hay gente que por la noche, cuando lleva el mapa, pues duerme mal. O una vez tuvimos en un ensayo clínico un paciente que le explotó el manguito por la noche, se pegaron un susto en casa, era un manguito que ya estaba muy utilizado, y explotó con Pepe. O sea, explotó, se pegó el paciente un susto de muerte. El coste de la técnica, perdón, es que hay que mantener el equipo, en fin. Sobre todo el profesional tiene que estar entrenado. Y luego tampoco sirve cuando hay fibrilación auricular, estrasístola, esta que arritmia, o cuando el paciente no colabora. O alguno se lo queda, que también se da algún caso. Bien. Esto respecta a la mapa. Y ahora vamos a pasar a la parte más novedosa, en mi opinión. Las pulseras de actividad. La técnica avanza mucho. Y ahora las pulseras de actividad te miden la presión arterial. Si las programas puedes tener un mapa sin tanto rollo. Podría ser una buena idea a priori. Os voy a presentar un estudio que se ha hecho con pocos pacientes que nos aclara un poquito eso. Y lo que pongo ahí, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Quién no ha pensado cuando llega su cumpleaños, yo llevo una que te mide la presión arterial, regalarle a lo mejor a su hijo, o que te han regalado una pulsera, y ya si te mide la presión arterial, qué contento te pones, ¿no? Me mide la presión arterial. O sea, se han prodigado mucho, y es muy frecuente entre la población. Bien. ¿Y cómo miden la presión arterial? Ostras, miden la presión arterial sin apretar. En principio parece magia. Ostras, ¿eso estará bien o estará mal? Pues vamos a ver. ¿Cómo miden? Pues miden, bueno, lo miden lógicamente en la muñeca. Ya estamos hablando como si fuera un tensiómetro de muñeca. Ya tenemos un problema. Y luego monitoriza la presión arterial a través de un sensor de doble luz, flotopertismografía o impedanciometría. Ya estamos hablando, ya estamos haciendo una estimación, no estamos midiendo la presión arterial. Alguien en Estados Unidos, en Massachusetts, fue más allá y diseñó el balistocardiograma que con un sensor óptico especial querían equipararse al tensiómetro. Fracasó. Lo que me ha llamado mucho la atención cuando estoy haciendo la búsqueda y fracasó. O sea, que se sigue investigando en eso, pero no, se ha fracasado. Vamos, no se ha... Se consigue solamente por ahora a través de la luz. Eso sí, no hay que confundirse. Hay un reloj honro que ya está a la venta, que es un tensiómetro con el manquito en la muñeca que se hincha y te hace una estimación bastante precisa. No tiene nada que ver con una pulsera de actividad, que esto supongo que con el tiempo se prodigará. Un tensiómetro es como un aparato de muñeca, pero que es un reloj. Entonces, ya está a la venta. Bien, y entonces, ¿qué se hizo? Os voy a presentar un pequeño trabajo. Se hizo un trabajo comparando el mapa con... Además, se hizo en concreto con cuatro pulseras de actividad. Os presento el resultado de una, para ver qué correlación tenía con el mapa. Simplemente para eso. Entonces, se hizo un estudio observacional, se estratificó por edad, treinta y dos individuos, todas sin problemas de salud importantes, se utilizó el mapa, el monitor de presión arterial, fue un honro validado por método oscilométrico, y la pulsera, todas tienen un resultado parecido. De estas, de las que os presento el resultado, inmedía la presión arterial por impedanciometría. Luego había una aplicación en el móvil, donde podía interpretar los resultados. Realmente era como un mapa. ¿Y cómo se programó? Pues igual que un mapa. Bueno, medían los dos en el brazo izquierdo, ambos tomaban la presión arterial cada 20 minutos durante el día y cada media hora por la noche. La pulsera, dos o tres minutos antes, para no interferir uno con otro, si miden a la vez la pulsera no vale. Fase diurna se consideró como un mapa de 8 a 22 horas y nocturna de 22 a 8. Cualquier dispositivo que tuvo más de 70% de falla a lo largo del día se desechó y todos hicieron su rutina habitual. O sea, se hizo un mapa con el mapa y con la pulsera para ver qué pasaba. Y os pongo esta diapositiva solo de resultado. Fijaos. Os lo explico un poco. Presión arterial, H quiere decir Holter con el mapa y P, pulsera. ¿Vale? Sistólica, no salía. Con el mapa 125, bueno, no salía. Sistólica y diastólica. 125, 73 con el mapa y 117, 77 con la pulsera. Si os fijáis, la sistólica salía más baja y la diastólica más alta. La media nos daba igual. Nos daba lo mismo, pero no vale. O sea, era una estimación, pero no era para nada fiable. Sin embargo, el pulso no salía exacto. O sea, es un poquito la media para no marearos con resultados. O sea, que dan una estimación. Dan una estimación. Y muchas pulseras hay que calibrarlas. Pero no servía ni para el tratamiento ni para el diagnóstico. Aquí lo tenemos también. Durante el día y durante la noche, durante el día, fijaos, daba el Holter, el mapa, 132, 79 y la pulsera, 119, 78. Y la media, aquí no coincidía. El pulso, exacto. Y durante la noche, durante el sueño, 114, 64 el mapa y 114, 74 la pulsera. La media también daba diferente. O sea, que es errático. Unas veces da más la sistólica, otra la diastólica, otra más la media. Lo digo para que os hagáis una idea. Es una estimación. Y el pulso siempre exacto. Siempre da lo mismo. El pulso sí que lo miden fenomenal. Y bueno, y en conclusión de este estudio, hay una correlación excelente de las pulseras de actividad con la frecuencia cardíaca, pero no detecta los cambios bruscos. No sirve para la presión arterial más allá de una estimación. O sea, que el futuro en este campo está por inventar. Y muchas gracias. 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 Gracias.